De esta manera, los militantes de dos grupos políticos se enfrentaron en plena vía pública por la disputa de los muros para pintar la fachada de este inmueble en Chimbote. Más de 20 seguidores del movimiento regional El Maicito acudieron a las intersecciones de la avenida Pardo y Tumbes para pintar la fachada de un inmueble. Sin embargo, apareció un grupo de militantes del partido Somos Perú para retirar a los pintores, pese a que estos tenían la autorización del propietario del inmueble. Este hecho provocó que dos de ellos se enfrentaran en plena pista hasta que uno de los simpatizantes se acercó para separarlos. Una vez distanciados, el seguidor del partido Somos Perú aprovechó que su contrincante estaba de espaldas y le lanzó un puñete que terminó por derribar. Esto provocó que los demás militantes del movimiento El Maicito salieran a defender a su compañero. Le tiraron un balde de pintura, así como puñetes y patadas. Minutos después, personal de Serenazgo acudió a este lugar para poner orden en la vía pública. Cabe mencionar que ambos partidos se disputan la gobernación regional en la segunda vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.